Se lanza la séptima edición del premio Ternium Expo Agro a la innovación agroindustrial. Si tu desarrollo introduce una mejora o una innovación estratégica que aporta la eficiencia, seguridad y cuidado del medio ambiente vinculado a la maquinaria agrícola, inscribite. Con 12 rubros diversos y un jurado de experto de más de 15 instituciones públicas y privadas del sector, Ternium y Expo Agro se unen una vez más con el objetivo de promover y estimular el desarrollo de tecnología de origen nacional vinculado a la producción agropecuaria y potenciar su competitividad internacional. Un sello a la innovación de prestigio mundial que cuenta con la colaboración de la Sociedad Alemana de Agricultura, la DLG, y que abre la posibilidad a que tu proyecto sea seleccionado para participar de la Feria Agritécnica en Janove, Alemania. Llegó la séptima edición. Conoce más e inscribite en nuestro sitio web expoagro.com.ar barra premio. Ternium y Expo Agro vuelven a premiar la pasión por innovar.